Vamos a hacer un intercambio cultural entre dos pueblos y dos provincias, en este caso Atamiski y Santiago del Estero, colonia italiana aquí en Córdoba. Y una delegación de Santiago del Estero, encabezada por el intendente de Atamiski, van a presentar sus costumbres, sus cantores, sus músicos. Y bueno, nosotros aquí vamos a presentar lo nuestro, inclusive tenemos cantores de la región, como el caso de Adrián Paserini, el caso de Osvaldo González. No se sabe si el cantador, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un gato y corta. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un gato y corta. Que nos van a dar una mano, que van a estar también ellos haciendo lo suyo. Y la escuela de música, la municipal, la que tenemos nosotros desde hace ya dos años, que estamos trabajando, hay gran cantidad de alumnos. Tengo una mujer de fuego, navegando en mi nostalgia, tengo una mujer de griega, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, minocidio de una raza. Es la pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, resumante es mi destino, es tan contra que me lleva descalzo por los caminos. Y un grupo de bailarines que hacen danzas tradicionales, que se han juntado en esta oportunidad también para participar de este abrazo a tamisqueño, como le llaman los santiagueños. Son los eventos que están programados mensualmente, y ya a partir de agosto van a ser de manera semanal, en estos 45 años de la fiesta nacional del mate. Realmente es todo un acontecimiento muy especial, no solo para Colonia Italiana, sino para la región. debido a que permanecer 45 años con la fiesta nacional del mate, como lo logró Colonia Italiana, es mérito de su gente, porque todo el mundo ha participado, ha colaborado siempre para con esto. Y no es fácil permanecer en el tiempo con un festival que cuesta tanto montarlo, tanto llevarlo adelante por diferentes motivos, épocas, yo siempre lo digo, muy difíciles, y bueno, las hemos superado, y hoy estamos trabajando en lo que creo que es uno de los acontecimientos más importantes para este año 2013, los 45 años de la fiesta nacional del mate. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!